Es un placer saludarles en el día de hoy. Mi nombre es Alba de Moreno. Y en el día de hoy quisiera contarles una linda historia, ya que se acerca, o es, el Día del Padre. Miren, pero antes de eso yo quisiera decirles algo. Pero, ¿saben ustedes que yo fui maestra por muchos años? Y cuando había que celebrar esa fiesta en la escuela, a mí me daba mucha tristeza. Porque la mitad de los niños decían, maestra, ¿para qué hago tarjeta si en mi casa no está mi papá? Él nos dejó, él se fue, en fin. Muchos niños no tenían la compañía de ese papá en su casa. Por eso, hoy les voy a contar esta historia, que es muy linda, que a mí me impactó, y yo sé que a ustedes también les va a gustar. Resulta que en una casa había nacido un bebé. Y esos padres lo quisieron mucho. Dijeron, mira, este es un niño y lo vamos a educar. Bien, porque este niño va a llegar a ser padre de familia, un esposo. Y este tiene que ser un buen esposo y un buen padre. Así que le vamos a enseñar muchos valores. Y desde chiquito le enseñaron a ser obediente, a amar el trabajo, a ser amable. En fin, muchas virtudes le enseñaron a ese niño. El joven creció. Y cuando creció, se enamoró de una señorita, que tenía los mismos valores que él. Así que al casarse formaron una linda familia. Llegaron los hijos. La primera fue una niñita. Así que la quisieron tanto. Y después llegaron tres más, tres más. Eran seis. Tres niñas y tres niños. Y finalmente llegó una bebé que era una nenita. Ellos estaban todos felices. Pero lamentablemente, la mamá se enfermó. Los mejores médicos, las mejores medicinas. Pero no hubo caso. La mamá falleció. Fue una tristeza muy grande para esa familia. Fueron a enterrarla, él con sus hijos y toda la familia. Y cuando llegaron de vuelta a la casa, estaban todos tristes. Pero en ese momento llegaron los padres de él y los padres de quien había sido su esposa. Entonces le dijeron así. Escuchen bien lo que le dijeron. Mira, sabemos que has quedado con siete hijos. Y tienes que trabajar. Y sabemos que va a ser muy difícil para ti. Por lo tanto, mira, te vamos a decir lo siguiente. Deja que tus tíos cuiden a tus hijos. Vivimos todos en la misma barriada. No va a ser problema. Y él se puso a pensar. ¿Cómo yo voy a dejar a mis hijos con otras personas, aunque sean familia? Esa es mi responsabilidad. Son los hijos que Dios me dio. Entonces, les dijo a ellos y les respondió. Miren, le agradezco mucho su consideración. Pero si los niños interfieren en mi trabajo o yo no pueda cuidarlos, entonces les voy a pedir ayuda a ustedes. Se fueron. La familia se fue. Él reunió a sus hijitos y les dijo, ¿saben? Vamos a permanecer juntos. Vamos a ayudarnos entre todos. A ustedes, su mamá les ayudó a hacer muchas cosas en la casa y vamos a seguir así. Así que la niña grande que tenía 16 años con la de 12 y 14 comenzaron a hacer los oficios de la casa, a cuidar a la bebé que estaba chiquita. Dos niños de 14 y de 12 comenzaron a él a ayudarlo en la granja. Y saben que no tuvieron problemas. Ellos estaban felices en la casa con su papá. Y su papá estaba muy, muy feliz porque los tenía a todos ellos en su casa. Pero pasó algo terrible. Él comenzó a notar algo. Que cuando él cogía las herramientas, se le caían. Tenía inflamadas sus manos. Y entonces dijo, ¿qué me estará pasando? ¿Qué tengo? Fue al doctor. Y el doctor le dijo, ¿sabes? Tienes atritis. Así que él dijo, yo no puedo darle toda esta responsabilidad a mis hijos que son tan chicos todavía. Así que se reunió con ellos y les dijo, ¿saben? Vamos a vender la granja. Con todos los instrumentos que hay aquí, nos vamos a ir a la ciudad más cercana y voy a abrir un negocio. ¿Ustedes me van a apoyar? Sí, papá. Vámonos nomás. Allí había escuelas, así que era más fácil. Cuando él llegó a ese lugar con sus hijos, oiga, me le dieron una bienvenida muy cariñosa a ellos. Lo que pasa es que él le habían enseñado muchas virtudes, como le había dicho. Era muy amable, trataba de muy bien a la gente. Así que la gente venía a su negocio. Y aún, gente de otros lugares, también venía a comprarle a él. Pasó el tiempo. Cinco hijos, los mayores, fueron a la universidad y se casaron. Cuando se casó la última hija, la que había sido, la nenita que había quedado de dos años, él se sintió muy feliz. Llegaron los nietos. Qué felicidad más grande para él. Los nietos iban a la casa, le hacían cariño, él los llevaba a pasear, los llevaba a la casa, los llevaba a la tienda, en fin. Lo pasó muy, pero muy lindo. Ya a punto de fallecer, él dijo, gracias a Dios, que me dio fuerzas para cuidar de mis hijos. Y no dárselos a nadie. Esa era mi responsabilidad. Y yo sé que Dios me ayudó. Dios estuvo conmigo. Por eso que ellos se criaron bien y ahora puedo morir tranquilo. ¿Saben por qué? Porque ellos están bien preparados, están casados y son personas de principios. Y todo fue gracias a ese hombre que asumió su responsabilidad como padre y que le pidió ayuda a Dios y Dios le ayudó a criar a sus hijos. Por eso, en este día, a todos esos buenos padres les deseamos un feliz día. ¡Gracias!